conversado sobre el carnaval en Panamá, también un poco sobre el carnaval en Panamé y en Colón también, ya de último, pero aquí está también con nosotras conectado, conectada, perdón y se puede quedar con nosotros, señor Rolando también, Lía Victoria Borrero. Ay, Lía, qué belleza. Fue re ahí abajo de las tablas. Pensaba que era tu hija, que era tu hija, estás tan bella y tan jovencita que yo digo, no puede ser, ¿cómo se parece? Qué belleza, gracias Rolando, gracias. Para que nos cuente también un poco sobre su experiencia siendo reina de carnaval en esa época, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos a todos. Y bueno, la experiencia ¿qué te puedo decir? Quisiera tener la oportunidad de volver a repetirla, pero bueno, ya pasó, no se puede. Ya lo suyo, Mirria, ya lo suyo. Ya son 26 años que el carnaval escuchando a Rolando en las tablas también ha cambiado bastante todo lo que lo que conlleva lo que es hacer el carnaval, ¿no? Nosotros en el 96 participamos de un carnaval de verdad grandioso con mucho apoyo de la familia porque venimos de de varias personalidades dentro de la familia que fueron reina de calle abajo de las tablas así que esto es le llamamos dinastía de reinas y fueron de verdad un año inolvidable un año de mucha experiencia adquirida de mucho trabajo porque en esa época se trabajaba muchísimo el carnaval a nivel de familia prácticamente los cuatro días de carnavales y los carnavalitos que también en ese momento existían ya de un par de años para acá en las tablas que se hace carnavalitos era un ardo trabajo hoy día la diferencia es que existe un comité organizador de junta directiva que pertenece a la tuna que es escogida por la tuna pero en muchos casos no tiene relación con la reina para esas épocas nuestras sí así que era como la tradición de la familia sacar el reinado y poner a alguien de esa dinastía a lucirse en esos cuatro días de carnavales así que qué te puedo decir fueron momentos muy muy placenteros experiencias muy buenas momentos duros porque el carnaval no es fácil el carnaval tiene sus pros y contras situaciones que se viven a nivel de todo lo que es la parte de proveedores la parte de esa organización de los vestuarios de los carros alegóricos de los fuegos artificiales hay una comitiva para cada para cada sección y y bueno posiciones que apoyan y otros que dejan de apoyar en ese momento o opiniones de que estén de acuerdo algunos y otros no y bueno pero al final se saca el carnaval y se lucen los cuatro días y se lleva el orgullo de la tuna que es lo más importante y se lleva el orgullo de la tuna porque como esto es tradición o sea esto viene en la sangre de todas las de todas las familias acá en las tablas y es un tema de prácticamente cultural ¿no? lo vivimos desde que estamos niñitas hasta que somos abuelitas ¿Usted cree que hay una diferencia de cuando usted fue reina en 1996 a la actualidad ha cambiado algo durante si han cambiado muchas cosas pero como usted lo ve desde su punto de vista como como lo ve si ha cambiado ha cambiado por ejemplo hoy estoy aquí en las tablas prácticamente vine a celebrar porque nunca me lo puedo perder siempre gracias a Dios estoy aquí presente y cada vez ves cosas nuevas o sea por ejemplo ahorita el parque porras yo me pregunto quisiera saber cómo van a caber las personas mañana en el primer día de Culeco porque el parque está completamente lleno de puros de puras tarimas de nada más de no un piso dos pisos o sea ya hay hasta de tres pisos y eso no se veía en los carnavales nuestros o sea el parque era totalmente libre las carrozas se podían lucir muy bien siempre ha sido un carnaval bien cotizado o sea de mucha participación de personas y bueno mañana es una experiencia que quisiera ver cómo se va a desenvolver igual han cambiado varios temas para esa época de nosotros el carnaval fue haciéndose mucho más costoso cada vez más ¿por qué? porque aquí en las tablas y en otros lugares también existe la rivalidad de calle arriba y calle abajo y la competencia y esa competencia hacía que cada vez las tablas tuviera cada noche un carro alegórico adicional o sea para mi reinado yo llegué a tener cuatro carros alegóricos por noche imagínate este parque pequeño este parque pequeño las calles pequeñas además de los cableados que nunca los hemos tenido soterrados y eso ha sido y las mesas ¿de dónde sacaste tanta mesa para poner los carros y tanto grillo se buscaba a nivel de toda la república entonces fue tú sabes cogiendo tanta tanta peso en ese tema que llegó un momento en que las tunas dijeron no 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 esto no se puede seguir así porque imagínate vamos a llegar seis a seis y esto no funciona entonces a partir de hace como veinte años para acá se establecieron entonces dos carros por tuna inclusive el cambio también importante que antes se gastaban mucho dinero en el trono para coronar o sea hoy en la noche viernes ya los tronos se negociaron y no existen ya las reinas se coronan en una tarima en cada calle en el parque en una tarima se hace el acto de coronación ta 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 se acabó y entonces viene el día siguiente que es donde empieza a arrancar el carnaval y los mantos también eran una pieza carísima porque todo se hacía a mano encima de todo yo me acuerdo de la señora Telma de Correa que era la que hacía estas cosas que pasaba meses haciendo estos disfraces o sea eran detalles todo a mano los mantos eran de verdad yo me recuerdo cuando estaba niña tú lo primero que querías ver era el trono de las calles de ambas calles y en la noche de la coronación por estos mantos espectaculares y toda esta escena espectacular ya eso dejó de existir eso es algo relevante que ha cambiado en el carnaval otra de las cosas que cambió muchísimo fue que los culecos antes era un solo carro y eran tú sabes eran cuestiones de farsa cuestiones de 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 mofar a la otra tuna exacto de puyas y mofas para las otras tunas y los carros se centraban en eso en culeco y no había cambio en ninguno de los días hoy día se saca un carro todos los días diferente con un motivo diferente en culecos o sea que esos son otros gastos adicionales y con el esplendor de los carros de noche y con el esplendor de los carros de noche o sea que cada vez desean superarse cada día más entonces eso arrancó desde mi año en el 96 que fui la primera reina en que cambié que todos los días era un carro alegórico diferente o sea que parte de allí no ha parado de hacer esa diferencia con el carnaval anterior por ejemplo mi tía Lía Borrero y Marcela Borrero fueron reina en 1968 la otra en 1979 y ellas me cuentan esos culecos eran caminando o sea no había carro alegórico y un paraguas y paraguas exacto nada de eso existía después cuando mi tía fue en el 1979 ahí empezaron a hacer cosas bien pequeñitas y fue como la innovación cuando ella salió al parque que se podía pasear en algo como 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 que lo empujaban entre las personas pero no existía nada de esto de carrozas ni de grillos ni de esas cosas pero bueno ha evolucionado y así como ha evolucionado también han tenido que ir hacia atrás porque el gasto va incrementando una pregunta tú que viviste eso con tanto fervor en tu momento en el 96 y demás después de después de toda esta pugna de toda esta batalla entre calle arriba y calle abajo que tú sabes que el pueblo el pueblo que viene de la capital llega en su momento en que la vive y tú coges tu bando y tú dices yo soy calle arriba yo soy calle abajo y te vas metiendo mucho en ese en ese papel la gente que vive en el pueblo después de esos cuatro días después de ese último topón que es como un bombardeo prácticamente de tres horas de fuegos artificiales y demás y después a veces cantado y sacado todos los trapos sucios ¿cómo hacen para vivir el resto de los 361 días del año? Mira tenemos un lema de que la calle arriba y la calle abajo el viernes de carnaval ya no nos hablamos más y nos volvemos a ver el jueves ya después del miércoles cuando se enterró la sardina ahí volvemos entonces a tener nuevas relaciones pero mira eso va eso ha cambiado te puedo me puedo ir hacia atrás para las épocas de mi de mi abuela por parte por parte de padre era tableña que siempre vivió aquí en las tablas y era calle abajo de organizadora o sea genuina era una cosa que ella vivía y sentía calle abajo por sus venas y en ese tiempo ella nos cuenta que aquí en el pueblo pero la iglesia tenía sus divisiones la parte las sillas del lado derecho se sentaban las personas de calle abajo y en el lado izquierdo se sentaban las personas de calle arriba o sea tú llegabas y eso tenía una división y tú cogías cada quien para su calle en esa época eso se vivía muy cerrado o sea las calles yo ella no pisaba el lado de la Bolívar de calle arriba y las señoras de calle arriba no pisaban en el lado de Punta Fogón eso mismo pasaba con las actividades con los bailes típicos y demás que se hacían siempre ellas estaban respetando su lado porque era como que una traición si tú le hacías eso visitabas al otro lado a tu propia familia pero poco a poco a los años como todo ha ido evolucionando y cambiando y las generaciones van tú sabes diluyendo el tema y hoy día convivimos eso no pasa convivimos ambas calles tenemos muy buenas relaciones muy bonitas amistades de ambas tunas y tú puedes ir a una fiesta y están ambas personas de ambas tunas relacionándose y de verdad que hay muy lindas amistades y tenemos muy lindas amistades pero eso sí los cuatro días de carnavales sí nos respetamos porque ya no es lo mismo ya no es lo mismo y como tú dices en esos cuatro días se sacan los trapos y eso también tú sabes hay que manejarlo así que después que pasa el carnaval entonces oye me cantaste porque que te pasó te pasaste eso se aclara después pero durante los cuatro días no o sea que los otros 361 días es una tregua una tregua apistosa hoy día sí hoy día sí hoy día sí hoy día sí lo vemos como parte del carnaval de la trama del carnaval de la farsa o sea lo vemos como un conjunto de cosas que involucran la tradición y que para nosotros como lo vivimos por ejemplo mi esposo me dice a mí yo no entiendo cómo ustedes aguantan que les canten que les digan esas cosas cómo es posible digo yo pero es que eso nosotros nacimos con eso y eso nosotros sabemos que eso es parte de la trama y eso son cuatro días y eso se acabó y tampoco las tonadas por ejemplo son hechas con el doble sentido pero no necesariamente está el nombre de la persona en la tonada pero como pueblo chico infierno grande siempre las personas tratan de investigar oye pero ¿a quién le canta? oye pero ¿esto qué pasó? y esto fue así y no por ahí se va pero todos sabemos que son una curiosidad una curiosidad que yo tengo y la voy a preguntar por primera vez en mi vida en el año no me acuerdo cuál 2014 15 no me acuerdo cuál yo trabajaba en TVN y entonces me tocó a mí el miércoles en el noticiero el miércoles por lo tanto el martes de carnaval la unidad móvil estaba ya en las tablas con la cobertura pues de como el topón creíamos y bueno ya yo estaba listo para salir obviamente el noticiero salía a las 6 de la mañana al aire así que estaba listo desde antes y yo viendo ahí la transmisión y era la cuetería y la cuetería y la cuete y cuete y cuete y cuando termina alguien dice y ganó calle arriba o ganó calle Bayur y cómo saben quién ganó ok parte de eso que viste fue el entierro de la sardina que le llamamos que inicia a las 4 de la mañana del miércoles y es prácticamente que ambas calles salen a esa hora en una tuna totalmente del pueblo porque casi siempre las personas que participan son innatas de aquí o sea que es un tema muy 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 interno y es para diferenciar eso que indicas o sea quién gana el carnaval de estos 4 días y cómo tú lo mides con la cantidad de fuegos artificiales la tuna que más permanece quemando o sea la tuna que más llamaradas hace la tuna que más quema es la tuna que al final tú sacas y dices esa es la triunfadora del carnaval tablín mira tú es la tradición que se tiene de vivir eso como para el cierre como que lo último que se hace es eso y es un tema de diferenciar quién quema más tienen jurados y todo para poder eso es prácticamente el que el pueblo o sea tengo tenemos experiencia en que al final esto es como viene de muchos años todas las edades aportan de cada tuna a eso y pasan el sombrero y se compra todo lo que haya que comprar para que puedas permanecer toda la distancia y puedas quedar quemando más que la otra pero se pasa mucho se pasan muchos minutos en eso Lía cómo van a ser este año con las coreas que antes se ponían en el parque y ahora como tienes tantas tarimas cómo van a poner eso bueno eso es lo que yo quiero un poco peligroso eso sí a mí me parece mira las tarimas me parecen peligrosas peligrosas porque de todos modos las personas que están que no no van a pagar porque esto sabemos que es un tema de negocio y que todo el que sube tiene que aportar una cuota y mucha gente no la va a a pagar así que necesita estar en el parque pero de de varios años para acá los bomberos y las entidades han establecido que cada calle tiene que quemar con tiene que protegerse y tienen como como unas como unas barandas de metal que están mucho más altas que las personas entonces cada tuna antes tiene que armar todo esto en la calle y dentro de ese sector se queman todos los los puentes y todo lo que tú vayas a quemar y y bueno es parte de la logística y es lo que lo que vamos a ver cómo se va a desarrollar este año con con la poca capacidad que hay de calles que han dejado hay que pensar en ampliando calles en las tablas no sé no no hay yo creo para dónde ampliarlas no hay para dónde ampliarlas yo creo que más bien hay que reducir la cantidad de carros y hacer uno cada calle de lo más lindo y lucirse ya es verdad y coger otra ruta lo que pasa es que es tradición la plaza pero como tú dices que lástima que ahora que has visto este montaje yo también lo vi para Milpolleras y la lástima era que después que se acabó el desfile de Milpolleras que uno daba la vuelta pues por todo el parque toda la ruta el parque estaba vacío pues el parque estaba vacío y cuando hubiera podido ser como tan lindo hacer algo ahí algo ahí exacto pero sí está totalmente cerrado pero bueno vamos a ver esperemos que todo salga bien y que como todos los años nunca suceda yo quisiera resaltar Edwin si me permites mira lo que yo creo que es un mensaje importantísimo que nos ha dado Lía es mira como orgánicamente que ahora está de moda ese término la familia las familias se unen para apoyar a su reina porque si no no hay bolsillo que aguante esto ok y nada más en cuetes como tú dices o sea y también las tunas se organizan y se dividen las cosas y por eso hacen un carnaval tan espectacular como el que hacen entonces como es posible que nosotros aquí no podemos organizar algo por lo menos que valga la pena no tenemos ni siquiera competencia de una sola cosa o sea esto es una locura porque o sea y todas esas actividades para los que nos escuchan nos ven y que no y que no conocen van desde matanza rifas o sea son cosas verdaderamente aquí no es como en la política una cena 5 mil dólares por el puesto no esto son cosas de que 10 dólares una actividad o 20 dólares un baile y cosas así una rifa de una pollera de unas prendas de pollera lo que sea y van haciendo todo un año actividades oiga la actividad más costosa que tienen las 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 directivas de ambas tunas es se hace una gala típica y queda muy bonita y el la mesa o sea el boleto de la persona cuesta 100 dólares eso es lo más costoso que se hace y es limitado porque me imagino que son 500 personas que el el aforo de los lugares exacto el aforo de los lugares no hay lugares más grandes exacto así que te das cuenta que ahí recolectarán 25 mil dólares y se sacan semejante lujo y aquí entonces nosotros vemos va a decir que estoy metiendo con este propaganda pero digo tú estás viendo las los adefesios con las que sacan a las reinas aquí de la capital y entonces te dicen que gastaron no sé cuántos miles de dólares millones 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 se van yo te quiero hacer una pregunta antes de antes de de su majestad tú cómo gozaste tus carnavales tú dormiste en carpa ese tipo de cosas ella no es exacto ella tiene casa ella ella tenía por lo menos un catre donde poner ella podía estar ella podía ser tableña pero si la casa era grande y ella era la chiquita de la casa la ponían a dormir a lejos no creo que le iban a poner en cama bonita en la cama matrimonial nosotros digo nosotros siempre hemos hemos sido de acá así que nuestras nuestras están están aquí en el parque garantizadas garantizadas así que la pasábamos muy bien antes de ser reina me cuidaba bastante porque yo quería ser reina así que eso era parte tampoco tú sabes había que había que comportarse y mira lo bien mira lo bien escogida mira lo bien escogida que fue esa reina y lo bien preparada que fue esa reina que es una de las pocas mujeres mujeres que han ganado un título internacional y ha representado Panamá ganando un título porque siempre es que llevamos la ganadora y bueno nos quedamos en agatera pero digo aquí sí trajo corona la mujer de vuelta y bueno pues se premió y fue empollerada lo más lindo empollerada con su pollera preciosa de orquídeas rojas así es estás clarito pero que te pasa siempre lo dije sabes cuando gané mi Panamá yo dije me preguntaban en traje típico digo yo la pollera del martes de carnaval ese es el traje de Panamá o sea tiene que ir y esa pollera oye estás clarito preciosa es que bueno una obra de arte diseñada por Edgardo de León Madariaga seguramente así es oiga Lía pero no lo ha dicho en la vez el año que usted fue reina de carnaval quien ganó después de todo ella por supuesto por supuesto que la calle abajo oye eso no ni preguntarlo te van a tumbar la señal te van a tumbar la señal por favor y eso no se pregunta y menos en esta entrevista por supuesto que la calle abajo pero te voy a decir algo me siento que me que casualmente hace un rato hicieron la la pregunta de cómo es el comportamiento de ambas calles antes o después de carnavales yo tengo la dicha de que este pueblo soy muy querida tanto de calle abajo como de calle arriba de verdad que no tengo quejas la calle arriba siempre me ha me ha bueno también porque trascendiste después y ganaste y representaste a Panamá exacto entonces ellos tú sabes soy como si también hubiese sido reina así me siento como si hubiese sido reina de ambas calles así que imagínate eso es mucho decir acá en las tablas qué bueno señora Lía haber conocido su historia y haber conocido cómo vivió usted los carnavales y cómo lo sigue viviendo y cómo son antes y ahora muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en 5 a las 5 y bueno que disfrute los carnavales de las tablas gracias a ustedes por invitarme así que gusto de verlos a todos mucho gusto éxito bye bye